¡Muy bien! Seguimos el debate conversando sobre el Chile del futuro, sobre el Chile constituyente con nuestro panel, por supuesto, y nuestros candidatos invitados en el día de hoy. Alejandra Jiménez, candidata por el Distrito 10, y Shai Agosin, candidato por el Distrito 12. Ambos ligados al mundo de la cultura, de las culturas. Y es el momento, en este bloque, habitualmente, lo guardamos para que nuestros panelistas le hagan preguntas directas al callo, al hueso, bien intencionadas. Por cierto, a nuestros invitados. Magdalena Miller. Sí. Quiero solo comentar una frase que dijo Javier, que la calle habló y la calle nos exige esta constitución llena de cosas, cosa que yo no estoy de acuerdo, yo creo que nos vamos a elegir a ellos para elaborar esa constitución, independiente de que la calle, según Javier, pueda darnos así el papiro de peticiones. Te quiero preguntar, Shai, tú has dicho que la cultura específicamente no la quieres considerar como un derecho fundamental, independiente de que tú has trabajado con eso, o sea, para ti es un tema importantísimo, me imagino. ¿Cuáles son los temas que a ti te interesan como fundamentales en esta constitución? ¿Cuáles principios te gustaría a ti? ¿Hablaste de la discriminación? ¿Cuáles son tus intereses ahí? Gracias por la pregunta, porque como vinimos a hablar solo de cultura, es buenísimo. Sí, nos saca del programa. Claro, no, no, pero un segundo, lo voy a hacer rápido. La pregunta que es nefasta. Pero Marcelo dijo que, ah, el cielo dijo que contestáramos corto. Sí, sí. Muy corto. Mi bandera número uno, bandera número uno, y que está en mi folleto, en mi página web. Esa es tu cámara, la tres. La tres, porque me está apuntando a la Magdalena. Tú no sabes. Ah, ya. Ah, ahora me cambiaron la dos. Ya, ya, ya. Oye, número uno, la felicidad. La consagración de la felicidad. Y puede sonar súper subjetivo, lo hemos hablado mucho. ¿Cómo que hace la Magdalena? Sí, sí, sí. ¿Cómo que hace la Magdalena? La constitución norteamericana plantea, la constitución norteamericana plantea eso. Y si podemos ser felices, vamos a tener un mayor desarrollo cultural y todo. Derechos en educación, mejorar la educación, mejorar las pensiones, el emprendimiento, apoyar de verdad a los emprendedores. Tener un Estado más liviano, ya, con mayor meritocracia, un Estado que esté al servicio de las personas, pero que permita el desarrollo empresarial. Otro punto muy importante, el medio ambiente. Era corto. El medio ambiente. Oye, estoy... Es que me interesa cómo garantizamos la felicidad, porque eso sí que ya... Sí, sí, ahí tenés una buena conversación. Eso fue un programa especial, me parece. Vamos a hacer un programa de la felicidad. Me faltaron varios puntos, pero está bien. Es un buen valor la felicidad. Evidente, ¿quién puede estar en contra de eso? La cosa es cómo lo aseguramos constitucionalmente. No, pero si tú eres feliz y buscas la felicidad, y el Estado se preocupa de buscar la felicidad, es verdad, es abstracto. Pero también tenemos que tener eso. Tiene que haber un espíritu en la constitución, en nuestra nueva constitución, que nos una. Pero si consagramos la cultura, vamos a propender hacia la felicidad. Exacto, es un chai. Es que, espérate, a ver, no me malentiendan. Como bien público, ahí va el directo a la felicidad. Gambito, ¿verdad? Gambito. Buena serie. Oye, yo no tengo problema con poner la palabra cultura. Si a lo que voy es que me parece... No, 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 como garantizarlo como un bien público y un derecho humano. Es que a mí me parece que la educación es el paraguas de todo esto. Si tenemos a un pueblo educado, de verdad, con una cultura fuerte, vamos a salir adelante. Les aseguro. A ver. Alejandra, no, la oportunidad de Alejandra, porque ella lo pidió. Cultura y qué más. Ah, ok. Bueno, sí, sí, ya estaba. Si tuvo sus minutos felices también. ¿A qué cámara? A eso. ¿Quiere...? Alejandra, hace uso de sus minutos felices. Sin filtro. Un Estado garante de derecho multicultural, plurinacional, bajo un paraguas de un Estado que garantice los derechos humanos, un Estado que garantice también el derecho paritario, feminista y por supuesto como la naturaleza y el medio ambiente como sujeto de derecho también. Alejandra, yo me puedo meter ahí porque, para meterme un tema constitucional como de fondo y ver cómo lo hacemos luego voy con Javier. Porque efectivamente en la Constitución podemos meter sueños, podemos meter idearios, podemos meter mandamientos de efectividad para el Estado, para que el Estado se encargue de velar por ciertas cuestiones, ¿cierto? Pero en la práctica los derechos, si no los garantizamos con un mecanismo eficaz, son lechas muertas y eso es lo que pasa hoy en día con ciertos derechos sociales algunos que ni siquiera están consagrados en la Constitución a diferencia de derechos de primera generación, ¿cierto? la libertad, la propiedad, que nosotros tenemos una figurita que es muy linda en Chile que se llama recurso de protección, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos en esta materia para darle una garantía eficaz desde tu perspectiva? Porque ya que nos quedó claro que Chay dice tirémoslo como mandamiento de efectividad, pongámoslo en la Constitución no hay problema, pero cuando hablamos de garantía es ahí donde estamos chocando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como si tú lo garantizas como un derecho como un derecho humano, como estás garantizando la educación, como estás garantizando la salud, etcétera ahí efectivamente tiene que generar una estructura estatal que lo permite que lo desarrolle. Ahora yo insisto todo eso tiene que estar bajo un paraguas de un Estado robusto, insisto en eso hoy día nosotros tenemos un Estado de este porte que determina muchos de esos derechos a los privados y no es el rol el rol tiene que tener el Estado. ¿Cómo demandamos al Estado? Cuando yo diga oye, en mi comunidad no está pasando lo que dice Javier, que tenemos el derecho todos de ponernos de acuerdo para ver cómo traemos la cultura. No está pasando. Es que está relacionado, por eso te digo, todo está relacionado con qué Estado queremos. Que es un Estado plurinacional, un Estado descentralizado también, un Estado que lo formen las personas, que haya participación que las localidades, las comunidades tengan un tejido social también importante y que en ese tejido se vaya desarrollando su propio arte, su propia cultura. Así finalmente yo insisto la cultura la construyen todas las personas que habitan un espacio. Javier Velasco. Me robaste la pregunta en buena media. Yo creo que se ha hablado mucho de dos cosas que creo que son muy interesantes. Quiero recoger el guante acerca de los sueños porque creo que es cierto. La letra muerta es un peligro. Se armamos una institucionalidad que está llena de flores pero que no tiene patas concretas, que es lo que comentabas tú. Que no masca. Precisamente. Lo más probable es que ese modelo se nos deslegitime en el tiempo y terminemos peor que antes. Y después van a decir que estamos como la concerta y etcétera. Que nos vendieran. Yo creo que eso es muy importante. Me gustaría escuchar de ambos un poco más acerca de esta herramienta. Yo creo que tú estabas apuntando principalmente al recurso de protección. Recurso de protección. Pero yo tengo otra idea y es cómo hacemos un poco de gobernanza democrática, que es lo que hablábamos en el primer bloque. Cómo hacemos para que exista una intervención permanente de las personas en sus comunidades, en la gestión de estos derechos sociales. Como organismo autónomo. Exacto. ¿Creen ustedes que existe alguna posibilidad de introducir elementos de autonomía, elementos de decisión? Yo creo que sí. Yo creo que cambiando la ley de municipio hoy día, con un municipio mucho más dueño también de su presupuesto, de su política pública, en relación con los vecinos. Es la que tiene más poder. No, pero cambiar la ley de las juntas de vecinos, que sean fiscalizadoras, pero que sean vinculantes también. Efectivamente, generar que el territorio sea participativo de manera permanente y vinculante con las políticas. ¿Cómo la ves tú, Che? Sí, yo creo que es un gran tema. Yo soy porteño y la verdad que uno ve desde la provincia la centralización que existe en nuestro país. Y tenemos que trabajar más por la región y por las comunas más lejanas. A mí me tocó la suerte de estar en la Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque, que son comunas que me están enseñando mucho. Y una de esas cosas es darles mayor autonomía en el manejo local. Pero también no tenemos que olvidar que uno elige a las personas que nos van a representar. Y es por eso que uno elige a los concejales, en el caso de la municipalidad, al alcalde, a los parlamentarios, a los diputados. Preocupémonos de elegir a buena gente, más que en el fondo llegar y hacer cosas que no sean realmente democrática. Yo creo en la democracia directa. Ese es mi visión. Han hablado harto de la diversidad y de las comunidades como gestoras de cultura, pero se me contradice un poco con lo que tú dices, Alejandra, de este Estado tan robusto. A mí siempre me ha servido el tema de la libertad. ¿Hasta dónde llega el Estado en esta potencia que al final puede aplastar todas estas ideas y estas comunidades gestoras? Entiendo el punto porque se discutió harto cuando se generó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque incluso yo también me lo cuestioné, como hasta qué punto se generaba el desarrollo artístico cultural de un pueblo a un ministerio y un gobierno de turno, ¿cierto? Y se discutió harto entonces cómo este ministerio podría garantizar a través de un consejo participativo que quedó solamente en un consejo y no fue finalmente un consejo participativo y vinculante, que es a lo que deberíamos avanzar hoy día. Cuando hablo de un Estado robusto no estoy hablando de un Estado que se haga cargo de la libertad de las personas. Estoy hablando de un Estado que se haga cargo de la sobrevivencia, de la subsistencia y del desarrollo de las personas en garantizar sus derechos fundamentales. A eso me refiero. Muy bien. Tenemos experiencias, experiencias territoriales, municipios que han incentivado en conjunto con agrupaciones culturales ordenanzas de artesanía, ordenanzas de protección de artistas callejeros. Son experiencias de política pública a nivel local que son exitosas, pero yo le quería preguntar a este, muy corto, cómo él va a defender la cultura a partir de la educación, pero fomentando las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas él va a sugerir en la convención para no consagrar el acceso a la cultura como derecho fundamental? ¿En la Constitución? En la convención. En la convención tú vas a decir, mira, no consagremos el acceso a la cultura como derecho fundamental, vamos con las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas sugerir? Bueno, lo que pasa es que a mí en lo personal no me corresponde determinar las políticas públicas que se van a realizar. Pero lo que piensas. No puedo ser tan soberbio de decirte cuál va a ser, pero sí, con la experiencia que tengo de muchos años, primero creo que hay que democratizar la cultura también. Por ejemplo, en el caso mío, en el edutainment, yo lo viví. Había mucha gente que no tenía acceso a la cultura. Nosotros como empresa entregábamos por lo menos el 20, 30 por ciento, pero como empresa privada, de acceso gratuito a nuestros eventos, a nuestra exigición y todo. Y eso está mal, porque efectivamente yo creo que deberíamos tener museos buenos, de buena calidad, libres. Ese es en un caso. Pero también hay que fomentar la cultura en las municipalidades con políticas públicas. Hoy día existen muchas. Si lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día estaba con la señora Gloria. La señora Gloria tiene en la Florida un grupo de 40 emprendedoras. Y ella lo hizo, un grupo de 40 emprendedoras y con financiamiento de la municipalidad. De la municipalidad. Los apoyaron y hoy día están recorriendo los moles. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Creo que eso no puedo ser soberbio, no me corresponde a mí determinar las políticas públicas, pero sí creo que sea vinculante. A mí me parece bueno que en un ministerio tenga la gente derecho no solo a opinar, sino también a tomar decisiones. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos los 30 segundos. Alcanzamos a esta sección que hemos denominado Vota por Mí, porque es el momento en que los candidatos le hablan directamente a sus audiencias directo a la Cámara 1. Hay un contador ahí que dice 30. Cuando llega a cero el micrófono se corta. Indefectiblemente. En el 30 segundos se dirige a sus audiencias y votantes. Alejandra. Bueno, Vota, primero que nada quiero invitarte a votar este 11 de abril, porque es muy importante. Estamos generando el país que queremos de aquí a 20, 30 años más. Así que, primero que nada, a votar el 11 de abril, a elegir tu mejor constituyente. Yo te invito en el Distrito 10 a elegirme a mí, que es un Estado garante de derecho, un Estado plurinacional, multicultural, un Estado que garantice el derecho a todas las personas. Uh, Vota, se cortó, se cortó. ¿Le puedo regalar tres segundos? ¿No es buena onda? ¿Pasó algo? Puede regalarle tres segundos. Se da ese espacio de colaboración acá. Es increíble porque cuando dijo Distrito 10, justo iba en el 10. Mira la estupidez de la que me fijé, pero bueno, son cosas que ocurren. Es el azar, una cosa cósmica ocurrió ahí. Jair, cámara tres, los 30 segundos. La verdad que los quiero invitar para este 11 de abril a todos a participar en un momento histórico, un momento que nos va a marcar por los próximos 50 años, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos. Pero lo más importante, que esta constitución debe ser hecha por todos y para todos, no solamente por un grupo de fuerza. Es importante que nos pongamos de acuerdo a los chilenos y que velemos por tener una mejor educación, mejores pensiones para nuestros abuelos. Ahí está, ahí está, justo. Se acabó. Cuando iba a decir consagrar la felicidad, se acabó justamente. Que garantice la participación. Ya. Alejandra, Chay, les quiero dar las gracias por haber estado el día hoy acá. Muchas gracias. Muchas gracias por sus conceptos, por la conversación. Gracias a Doha. Gracias, gracias. A los panelistas, por supuesto, gracias. Siempre muy preparados, muy cultos. Javier, muy bienvenido. Muy bienvenido. Muchas gracias por el programa de hoy. ¿Qué se repite? Nosotros nos vamos. Nos volvemos a encontrar en el próximo. Conversamos sobre el Chile del futuro. Esto es sin filtros acá a través de Vive. Ya sea. 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas sanguas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos, sabor inigualable. Hamburguesas hechas con verdad. Y porque no da lo mismo por quien votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron sin filtros.